Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Siempre está jugando. Vamos, baby. A pasarnos de la raya, tú y yo. Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Oye, Chori, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Que yo sé que a ti te encanta, sin mi mente no me falla. ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Que yo sé que a ti te encanta, sin mi mente no me falla. Recuerda tu motete porque yo tengo los vivos y papás sin permiso porque vamos a ser unidos Recuerda tu motete porque yo tengo los vivos y papás sin permiso porque vamos a ser unidos Vete quitando la ropa y bébete dos litros de rumón que es lo que me prometiste Hoy con yúgamelo como quiero que te ponga bruta, ponte de oliva Muy buenas noches mundo, acá internacionales, recuerda mi twitter, arroba chachitar Escribe por ahí y compartamos cositas Comenzamos con las internacionales y si estás para el verano próximo en la Ciudad de México Puedes visitar la vecindad del Chavo, así es, van a recrear, a construir un museo recreando la vecindad del Chavo Me parece muy bien poder visitar la casa de Doña Florinda Van a usar objetos, objetos originales del Zipcom Por ejemplo, el barril donde dormía Chavo, el Chavo va a estar ahí uno de ellos, los originales Me parece muy bien, también en una calle principal de México Develarán tres estatuas, una del Chapulín, una del Chavo y otra de Chespirito En honor a este gran comediante y escritor y director Así es, continuamos con... Miren esto, cuando ya todo parecía perfecto para que la próxima telenovela de Telemundo La protagonizaran Gaby Espino y Giancarlo Canela, que en la vida real son pareja Pues Telemundo dice que no y mardice a Gaby Espino Le dice, no querida, tenemos otra prota para la próxima telenovela de Telemundo Que sí va a protagonizar Giancarlo Canela, se llamará Pasión Prohibida Quedó 2G Leaks Y otra que está un poco 2G Leaks es la Justin Bieber, que está un poco descontrolada Incluso su madre ha dado declaraciones que está muy preocupada porque está abusando del alcohol Pero es que esta pajarita, imagínate, ya no tiene nada que hacer con el dinero, ya más famosa que imagínate Pero yo siempre digo que siempre pasa cuando estos jóvenes alcanzan la fama y la riqueza Tan temprana edad siempre se descarían Esa ahorita va a estar ya, tú se devuelta en las cunetas de un humo Como la lince Sí, sí, realmente Así es, realmente no saben manejar la fama Pero usted sí A pasarnos de la raya Vamos pa' la playa A pasarnos de la raya Vamos pa' la playa A pasarnos de la raya Tú y yo Vamos pa' la playa A pasarnos de la raya Oye, Choy, vamos pa' la playa A pasarnos de la raya Que yo sé que a ti te encanta Si mi mente no me falla ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa A pasarnos de la raya Que yo sé que a ti te encanta Si mi mente no me falla Vete, recorre tu motete porque yo tengo los mibes Y vamos sin permiso porque vamos a hacer un lío Vete, recorre tu motete porque yo tengo los mibes Y vamos sin permiso porque vamos a hacer un lío Vete, quitando la ropa y bebe este dos litros de rumo Que es lo que me prometiste Voy con you, cámelo como quiero que te ponga bruta Ponte violenta que esto se...